La Policía Nacional Civil, Subdelegación Texiste Peque, presenta su programa Hablemos de Prevención, Juntos, Policía y Comunidad Presentado por Canal 7, La Señal de la Plenitud de Dios Muy buenos días para todos los televidentes que están con nosotros en Canal 7 La Señal de la Plenitud de Dios Es una bendición poder llegar hasta su hogar para poder saludarle Y bueno, lo principal es que siempre invitarle Que estemos tomados de la mano de Dios, que es lo más importante Así que este día seguimos con nuestra programación De la Subdelegación de la Policía Nacional Civil acá en Texiste Peque En el Departamento de Santa Ana Es una bendición poder llevar hacia usted la información Claro, verdad, hay tanta información que compartir con usted Pero hay cosas relevantes Que quizás nosotros no conocemos el procedimiento El proceso que se lleva Pero este día nos acompaña Parte de la Policía, de la Subdelegación Yo quiero que ellos se identifiquen, verdad, con usted Así que dejo con usted el tema también que vamos a tratar ahora Muy interesante, verdad, si hay alguna pregunta usted la puede hacer Y ellos pues, verdad, muy amablemente le van a responder Así que dejo con nosotros, verdad, a la gente Y también parte también, pues que es de la Subdelegación Aquí de Texiste Peque Parte del grupo o de la Subdelegación del personal que nos acompaña El viernes pasado tuvimos a otro agente Que compartimos sobre denuncias, sobre demandas, verdad, el procedimiento Y ahora vamos a ver sobre aspectos de tránsito, verdad Así es que yo dejo con ustedes a nuestros agentes Gracias por acompañarnos en este día Muchas gracias por acompañarnos en Canal 7 Así que dejo con nosotros y que ellos se identifiquen y que los saluden Muchas gracias, es un verdadero placer estar acá con ustedes Agradecer primero la invitación Agradecer la invitación Porque esto es parte de un acercamiento que nosotros realizamos Como Subdelegación Policial con la comunidad Entonces, tema muy importante que vamos a tocar este día Que es acerca de la normativa de tránsito Para efectos de acreditación vamos a identificarnos Mi nombre es Óscar Omar Monterrosa Ruiz Ostento el grado de agente Estamos destacados acá en la Subdelegación de Texiste Peque Y acá con el compañero que lo vamos a presentar también Tengan todos muy buenos días Mi nombre es Rigoberto Domínguez Soy agente de la Subdelegación de Texiste Peque Venimos representándola aquí al canal Hablar de diferentes temas que le interesa a la comunidad Y estamos para servirles a todos ¿Comenzamos? Ok, sí Bueno, el tema que vamos a abordar este día Es un poco acerca de la normativa de tránsito Todos sabemos que esta carretera es bastante propensa A los accidentes de tránsito Todos en algún momento hemos sido testigos de un accidente O hasta parte del accidente Ya sea como víctima Esta carretera tiene varios factores Varios factores que llevan a incrementar el índice de accidentes de tránsito Primero, esta carretera normativamente es la carretera CA12 Pero comúnmente la conocemos como la carretera que conduce de Santa Ana a Metapam Entonces, primero El estado de la carretera Este, hay bastantes Baches El estado de la carretera es bastante malo Algunos vehículos a veces por hacer una maniobra para quitarse un obstáculo Un hoyo Llamémoslo así, un hoyo, un bache Invade carril Y puede provocar un accidente Ese es un factor, el mal estado de la carretera Otro factor es el transporte pesado Este, la que hay acá en Metapam Hay una empresa conocida por todos Que entran y salen vehículos pesados Y esta carretera Este, de tanto tiempo que ese transporte ha circulado por ahí Pues, por ahí se ha dañado Estos señores, a veces Y respetan bastante lo que es la señalización de tránsito La normativa de tránsito Y, este Invaden, va Invaden porque ellos se creen Este, que como traen un vehículo bastante pesado Entonces, si ellos colisionan con un vehículo liviano Entonces, este El vehículo liviano lleva las de perder, va En todo caso Porque Por el peso Por el peso Ese es otro factor Y el que, el factor que más, que más este, que hay que resaltar o subrayar en esta mañana Es el respeto por parte de nosotros Por parte del conductor Hacia la normativa de tránsito Esta carretera A una velocidad que es inadecuada Ahí pasa, los alumnos pasan por ahí Hay horas pico para que pasen los alumnos Mediodía, en la mañana, cuando ellos entran Y cuando salen Tanto horas de la mañana como horas de la tarde Y eso puede provocar un accidente de tránsito El respeto al peatón Este, subrayar el respeto al peatón Porque ellos tienen prioridad de paso siempre Este, y otros diversos factores que afectan por ahí Para empezar, eso Empezamos por los factores de la carretera Que bueno O sea, que interesante es saber Bueno, que el conductor Respete, verdad Respete la carretera Eso es lo que usted decía Los factores malos que hay, verdad Por ejemplo, esos montón de Trayectos pues quebrados Con hoyos, los baches Y todo eso, verdad Esto tiene Pues Hace peligrosa, verdad Una carretera Y también Conociendo A donde también el conductor puede sobrepasar A otro vehículo Es bien importante, verdad Así que yo quiero que nos comparta, verdad Eso Hay quienes que no saben Que la señalización de 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 línea, dos líneas, las líneas cortadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa para poder parquearse también, ¿verdad? A las áreas preferenciales y las áreas que no están pintadas de amarillo, ¿verdad? Así es que que nos compartiera, ¿verdad? Acerca de eso, porque es tan importante. Correcto, este, uno de los consejos que le pudiésemos dar al conductor es de que maneje siempre a la defensiva, ¿verdad? Eso es muy importante que manejen a la defensiva la otra que utilicen el cinturón de seguridad recuerden que eso es para el mismo beneficio del conductor y los pasajeros que lleva, ¿verdad? Es para salvaguardar su propia vida a los conductores de motocicleta pues que utilicen casco protector, que lo utilicen, que compren de una buena calidad, sería muy importante, ¿verdad? Y con respecto a la señalización pues en las carreteras a veces podemos encontrar doble línea amarilla, eso significa que un vehículo no puede sobrepasar a otro tampoco en las vueltas, ¿verdad? Es muy peligroso poder pasar a otro vehículo porque puede venir otro vehículo de frente y ahí muchas veces se ocasionan los accidentes de tránsito. Otra de las recomendaciones es de que podemos ver de que esta carretera pues tiene una frontera yendo para Metapán y muchos camiones pesados trailers pasan, circulan por esta carretera que van con destino hacia otros países son camiones de carga pesados y muchas veces y respetan ellos y respetan al otro conductor, ¿verdad? Entonces hay que tomar las precauciones del caso manejar siempre a la defensiva con precaución respetar a los peatones respetar los límites de velocidad cuando se pasa por un centro escolar un instituto pues hay que reducir velocidad es muy importante porque el peatón merece mucho respeto entonces ese es el llamado que le hacemos a los conductores que seamos responsables que seamos responsables al volante que no irrespetemos las señales de tránsito esto nos ayudaría a nosotros y a todo el personal para evitar diferentes accidentes de tránsito que se están dando en esta calle ya que en realidad últimamente hemos tenido varios accidentes de tránsito y hemos visto también personal trabajando de fovial en la carretera le están dando mantenimiento y pues hay que respetarlo muchas veces ellos están han puesto conos o señalización de que están trabajando y hemos se nos han dado un poco de inconveniente donde los conductores no quieren respetarlo verdad entonces no es bien importante ellos están haciendo una labor tratando de mejorar un poco la carretera ya que hay unas partes donde si en realidad están en mal estado verdad entonces hay que respetar a los trabajadores ahí de fovial ya que ellos están haciendo un buen trabajo y bueno decirle al conductor de que hay que tomar las medidas del caso verdad y manejar siempre a la defensiva ese es uno de los consejos que se les puede dar al conductor buenísimo la verdad bueno yo tengo varias preguntas verdad este hay dos dos preguntas bueno que quisiera que 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 ustedes le dijeran le respondieran a la población más que todo a la población a la gente que maneja verdad la gente que que hay algunos que no han ido a una escuela de manejo empíricamente y compraron una licencia verdad entonces no saben del manual no saben de para conducir una en la carretera ahora la mayoría de las carreteras están poniéndose paradores verdad porque han habido muchos accidentes hay gente que no respeta ese pásaro otra verdad al otro carril contrario pero es algo importante y eso lo veía creo que ayer 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 o anteayer parece antier si venía de San Salvador y venía sobre la carretera de de Soyapango hacia el sitio del niño y esta carretera estaba pero a su tope pero atrás venía una ambulancia y traía la sirena abierta y las luces y hubieron personas que ni siquiera se hicieron a un ladito para darle el paso entonces es importante saber verdad que sea la policía sea una ambulancia sea un vehículo que va de emergencia que se le pueda abrir paso verdad correcto de hecho hablamos de que la normativa de tránsito tiene una ley una ley general de tránsito y seguridad vial que es desarrollada a través de su reglamento el reglamento general de tránsito y seguridad vial hay un articulado por ahí dentro de la normativa en el reglamento donde de forma coercible obliga obliga al conductor de que todo vehículo de emergencia todo vehículo de emergencia que traiga sus distintivos de emergencia llámese Sirena llámese Polay y este sea ambulancia de la policía bomberos etcétera todos los conocemos este cuando estos vehículos vengan de emergencia hay prioridad de paso que debe hacer el conductor hacerse a un lado para darle paso a este vehículo que puede ser que traiga una ambulancia puede traer una persona de un accidente de tránsito que venga ya agonizando ya muriendo y se necesite la intervención médica urgente y si usted como conductor no le da paso entonces está retrasando que se pueda salvar esa vida entonces y se evita también de una esquela de tránsito porque es una es una sanción hay una sanción para este tipo de acciones hay una esquela hay una esquela y es grave es grave entonces recalcar el uso este que seamos educados a la hora de conducir se da un fenómeno actualmente se está dando un fenómeno que preocupa mucho es de la coyuntura no sólo de acá a nivel de municipio sino a nivel nacional ahora el acceso a una motocicleta es muy sencillo usted va a un X comercial revisan que tenga buena solvencia económica y puede adquirir una moto ya sea en un solo pago o por cuota o por crédito como lo llamamos entonces lastimosamente nos estamos preocupando por tener la motocicleta pero no para tener autorización para conducir entonces lo que usted decía lo que usted decía lo aprendemos de forma empírica lo aprendemos de forma empírica pero si no vamos a una escuela a someternos a los exámenes de tránsito luego al viceministerio entonces no conocemos la normativa no conocemos el reglamento hay mucho conductor que ni siquiera conoce el reglamento hace poco me argumentaba una persona que andaba en motocicleta este lo estábamos cuestionando porque no andaba casco en una calle secundaria él decía y él afirmaba de que en una calle secundaria él podía andar sin casco y cosa que no y para las personas que tengan esa duda pues ahorita se la vamos a solventar el casco es obligatorio si usted una cuadra va a avanzar en una calle secundaria en una vereda lo que sea el casco es obligatorio si un compañero de la policía lo detiene y le pone una esquela está está actuando apegado a derecho porque la normativa no excluye el tipo de calle o el tipo de carretera entonces también tenemos un problema de nomenclatura que muchas veces en el interior de la ciudad hablamos del interior de la ciudad en lo urbano muchas veces algunas calles no están señalizadas para las personas que no tengan conocimiento pues ahora es el momento vamos a aprovechar decirle que si las calles y las avenidas no están señalizadas si usted va a una equidad porque muchas veces vamos a una ciudad que por primera vez no conocemos la nomenclatura entonces si no hay una señal de alto no hay una señal de alto siempre la calle va a tener prioridad sobre la avenida para que no se vea involucrado un accidente porque está argumentando yo tenía prioridad de paso entonces se da ese problema siempre incentivar la educación del conductor usar el cinturón de seguridad usar el casco esta carretera muchas personas no usan casco dice yo puedo manejar bastante y nunca me va a pasar nada momento usted puede venir respetando la normativa de tránsito sobre la carretera pero no sabemos lo que aquí el compañero recalcaba el manejo a la defensiva anticipar el error del otro conductor de eso se trata incluso la normativa en el reglamento que yo mencioné exige siempre manejar la normativa ¿qué pasa? un ejemplo está un autobús del transporte colectivo está subiendo gente en una parada de bus y usted va a 90 kilómetros por hora digamos que va respetando 90 no pasa de 90 ¿qué va a hacer? es bien común que la persona usuaria del transporte colectivo se baje y lo primero que va a hacer es cruzarse la carretera adelante del bus eso es bien común eso es bien común usted viene conduciendo y ve el bus ahí bajando gente o subiendo pasajeros usted va a un pasajero se va a pasar se va a cruzar la carretera se puede cruzar la carretera ¿qué hago yo? disminuyo velocidad disminuyo velocidad y paso despacio no se pasó nadie qué bueno qué bueno pero yo ya previne ya previne ese tipo de situación ahora hablamos si usted no usa casco si usted no usa cinturón uno lo recalca como institución policial por su propia bienestar su integridad personal y lo más importante que es la vida no, no me va a pasar nada en una calle secundaria un perrito se le puede atravesar un perrito en una motocicleta no lleva casco pegó en una piedra pegó en una piedra es peligroso un golpe en el cráneo es muy peligroso entonces muchas veces el conductor se molesta esto es policía va como molesta pero no nosotros estamos tratando de cumplir con nuestro trabajo dentro de la competencia que nos toca según la ley en normativa de tránsito y para prevenir para prevenir que vaya a lesionar otra persona o que vaya a perder su vida nosotros como como policía al ver un accidente pues que vamos a hacer hay una persona lamentablemente fallecida se le advirtió no quiso nuestro trabajo es acordonar escena y acordonar instancia lamentablemente ya no podemos hacer mucho ya no podemos hacer más este el compañero va a aportar un poquito más acerca de eso y es bueno esta parte vea porque esto es lo preventivo esto es lo preventivo porque se le previene para que no vaya a suceder lo demás lo que está hablando al final verdad es el fruto de una desobediencia y esto pues lleva a carrea pues un montón de situaciones verdad algo más que nos abone ahí correcto nosotros como autoridad este estamos acá verdad ante el canal ante el público que nos está viendo aconsejando dándole una orientación al conductor que al final es para salvaguardar su propia vida y la vida y la vida de los pasajeros que pueda llevar verdad este esa es nuestra función este la prevención la prevención prevenir este en este caso este un accidente de tránsito verdad como manifestaba el compañero el casco es muy importante para la persona que va en la motocicleta es para ellos mismos y muchas veces se molesta el conductor cuando un agente de tránsito le impone una esquela este pero está desobedeciendo a la normativa a la ley de tránsito y vemos que como le volvemos a recalcar a repetir es para el mismo beneficio del conductor del pasajero del acompañante verdad porque imagínense este se cae de esa motocicleta no lleva casco un golpe en la cabeza es casi fatal casi fatal entonces al final el beneficio es para el mismo conductor pero muchas veces los conductores el fenómeno que se nos ha dado es de que adquieren una motocicleta hay muchos conductores de motocicleta hoy en día de que compran su motocicleta la quieren se suben manejan y no tienen licencia nunca han leído el reglamento de tránsito entonces no saben las leyes de ley de tránsito no saben cuáles son las esquelas no saben el color de las señales qué significa cada señal entonces desconoce desconoce que prácticamente maneja motocicleta porque puede manejarla pero no tiene un conocimiento un conocimiento de la ley del reglamento verdad entonces ese es un fenómeno bastante que nos ha causado bastante problema a nivel nacional a nivel nacional porque muchas personas hoy en día tienen motocicleta o vehículo pero nunca han estudiado la ley de tránsito entonces recalcarle de que hay que ser más responsable en ese sentido para el conductor verdad y nuevamente hay que manejar a la defensiva hay que prevenir entonces esto es un consejo y por eso hoy estamos acá este día acá para prevenir verdad para hacerle conciencia al conductor de que tome las medidas del caso de que estudie la ley que estudie el reglamento es muy importante y se pueden salvar muchas vidas en la carretera mucho y mire que excelente excelente tema porque hay mucho mucho de que hablar por ejemplo usted decía saben ellos dicen que saben manejar pero no saben manejar podrán saber conducir una cosa es conducir y otra manejar porque si supieran manejar en el tema del manejo el tema de manejo pudieran manejar la situación que están viviendo pero no la han sabido manejar ¿por qué? porque su criterio su pensar dicen bueno yo lo sé ¿verdad? yo lo sé hay dos en serie se le voy a hacer ¿verdad? referente a la motocicleta una es creo que últimamente se ha cambiado la normativa ¿verdad? del motociclista en manejar porque tiene el mismo derecho que un vehículo ¿verdad? para caminar ¿cuál sería su posición o su lado? algunos manejan pegado a la línea blanca a la orilla otros manejan pegado a la línea amarilla allá al centro otros manejan pues al centro ¿verdad? y si hay una oportunidad pues ellos le rebasan al vehículo y no importando la situación que se puede dar si un vehículo viene de frente ¿verdad? entonces eso sería manejar en la carretera la otra sería de lo que usted decía y hablamos de que alguien puede tener la posibilidad de comprar una motocicleta una motocicleta no tiene la seguridad que un vehículo de cuatro llantas ¿verdad? no tiene la seguridad una piedrita un poquito de arenilla puede botarlo ¿verdad? un frenazo un mal giro ¿verdad? pero ahí está la pregunta según la ley ¿qué aplica a un joven menor de edad si anda en una motocicleta por A o B motivo? el papá se la compró por un en un cumpleaños o porque el muchacho estaba molestando bueno se la voy a comprar pero ¿cuáles son las consecuencias? andaba sin casco loco para manejar tuvo el accidente ahora ¿cuál es la o la persona implicada o segunda persona implicada en esto? los padres por ende ¿qué aplica la ley para esto? vaya acordémonos que cuando nos vemos involucrados lamentablemente en un accidente de tránsito nadie sale con la intención de lesionar a otro ni mucho menos con la intención de quitarle la vida en la carretera por estos hechos o sea llámese lesiones llámese homicidio pues son culposos nunca hay dolor nunca hay intención de parte del conductor este entonces si una persona menor de edad existe una licencia juvenil existe una licencia de conducir juvenil este pero si él no si una persona mayor de edad no hace el intento de él a sacar mucho menos una persona menor de edad ¿verdad? entonces si esta persona sale a conducir sale sin casco sale sin licencia y lamentablemente se ve involucrado en un accidente de tránsito pues lo que hace es que viene la policía de tránsito y hace una inspección ojo en lo que les voy a decir hay una ley especial que es la del FONAT hay una ley especial con esta ley si el conductor que se le presume que tiene la culpa porque cuando llega a tránsito hace la inspección y él solo presume hace su inspección y se le presume la culpabilidad al conductor tal ya para determinar si es culpable o no se hace en el juzgado de tránsito allá en Santa Ana porque la policía no es la competente para deducir la responsabilidad son indicios solo se presume que es lo que va al juzgado entonces cuando se hace esa inspección y si el conductor se quedó en el lugar sea mayor de edad sea menor pero aclaremos el punto si es menor de edad y no provocó un accidente pero lo para la policía entonces se le pone la esquela se le pone la esquela y si tiene alguna alteración la motocicleta pues eso ya es cuestión penal eso ya es cuestión penal se sale de lo administrativo es cuestión penal ya es un delito pero si él no porta licencia se le pone la esquela ya sea porque no carga el casco porque no está autorizado para conducir y esa esquela se recarga sobre el dueño del conductor de la moto como no tiene licencia va para el dueño según donde aparezca la tarjeta cuando vaya a refrendar si no paga esa esquela no hay refrenda así aplica la ley entonces él se involucró en un accidente de tránsito pero se quedó en el lugar ojo quedarse en el lugar no lo excluye de la responsabilidad civil pero no hay detención lesiones culposas y homicidio culposo es un delito y aplica detención salvo que usted haya auxiliado al conductor lo que lo que dije al principio nadie sale con la intención de lesionar a otro entonces para qué se va a ir de la escena si usted sabe que fue hay mucho peatón imprudente hay mucho peatón imprudente y podemos ir a 60 kilómetros por hora y de repente se nos atravesó es imposible es imposible quitárselo y se dio el accidente y que hace mucho el conductor se asusta se asusta y lo que hace es irse de la escena irse de la escena además de alguna persona tomó la planca inmediatamente avisan ahorita que ha habido un accidente y tales tales características es el vehículo y va con tal rumbo nosotros como policía alertamos a Santa Ana Metapan lo que sea y allá lo van ah usted huyó del lugar venga va detenido es un delito va detenido por lesiones culposas por homicidio culpos de lo contrario usted auxilió hemos visto casos acá nomás acá aquí en esta carretera aquí por kilómetro 80 80 más o menos se dio un accidente vino el conductor de un pick-up muy acucioso se bajó revisó el señor estaba inconsciente lo subió al pick-up y lo llevó directamente al hospital cuando nosotros llegamos ya nos comunicaron los testigos siempre hay algún testigo por ahí o la persona un poco curiosa le dijeron vaya lo llevaron se le avisa tránsito tránsito llega directamente al hospital allá está y se le salvó la vida se le salvó la vida gracias al conductor que había entonces quedémonos en el lugar lamentablemente no estamos exentos de vernos involucrados en un accidente de tránsito ya sea como víctima o como provocadores entonces si nos quedamos en el lugar la responsabilidad no se no se va a excluir la responsabilidad pero no va a haber detención entonces después las lesiones culposas son conciliables según la normativa penal son conciliables igual que un homicidio culposo es irreparable una pérdida es irreparable pero así está la ley hagamos lo que hagamos pues no lo vamos a revivir lamentablemente eso así es entonces el llamado es eso si usted lamentablemente se vio involucrado en un accidente de tránsito y usted está bien y la otra persona está lesionada o peligra su vida auxiliémoslo es un prójimo es una persona es una vida humana la que está ahí auxiliémoslo y este si él está estable solo tiene lesiones ahí pues apartémoslo y veremos qué podemos hacer por él y esperemos a la autoridad competente que es la policía para que haga su trabajo bueno ya para ir terminando nuestro programa lo último que quedamos pendientes la educación vial es muy importante platicando con algunos amigos le digo nuestra educación aquí en El Salvador o Centroamérica porque yo he manejado en Costa Rica he manejado en Honduras he manejado en Nicaragua en Guatemala y la educación vial y y las señales viales son bien diferentes por ejemplo en Honduras manejar en Danlí en el departamento de Danlí es un problema en el progreso que es una cafetalera es un problema porque dentro de Danlí que es una ciudad no hay semáforo no hay semáforo allí la ley del más fuerte para que pase y es zona ganadera muchos vehículos con ganado y la zona cafetalera en el progreso entonces este ejemplo en Costa Rica la ley vial es un poquito más más fuerte que últimamente pues lo que han puesto en la capital en San José han puesto de que la afluencia de vehículos es fuerte entonces ahora trabajan por número de placas que puedan salir ¿verdad? entonces el vecino tiene que ponerse de acuerdo con el amigo por ahí para que en el mismo vehículo salir ¿verdad? entonces eso eso es una educación en Estados Unidos también he visto las veces que he estado he tenido la oportunidad viajar en ese freeway y la educación o sea uno la compara ¿verdad? la educación uno que a unos cien metros pone la villa que se va a incorporar pues a una salida y se va en el carril pues prácticamente de en medio entre los siete o seis carriles que hay la persona le da le da lugar para y le da lugar a que se va a incorporar pero aquí en El Salvador el problema que tenemos dentro de los semáforos la luz amarilla significa precaución ¿verdad? correcto pero que es lo primero que hacemos si vamos a que a cincuenta le metemos a ochenta entonces nunca pensamos en el problema que puede ocurrir que alguien puede pasar la educación ¿verdad? es bien importante si es primordial es primordial lamentablemente en nuestro país las personas carecemos mucho de esta educación vial no es por hay varios factores por ahí pero el primordial somos nosotros mismos que no nos preocupamos por leer por aprender y somos conductores somos conductores y no conocemos la normativa y viejos conductores conductores con experiencia entre comillas entre comillas entonces el respeto a la normativa a la normativa de tránsito y empezar por nosotros organicemos nuestro tiempo ¿qué pasa? vamos a algún lugar lejos digamos que vamos a viajar a San Salvador y tenemos que estar allá a las ocho de la mañana recordemos tráfico congestionamiento vehicular en San Salvador es bastante pesado entonces tenemos que organizar nuestro tiempo y salir con bastante hora de anticipación pero ¿qué hacemos? tenemos que estar a las ocho ya y vamos saliendo a las siete y media y queremos estar a las ocho ya ¿y qué hacemos? vamos por la carretera vamos sobre la carretera y queremos llegar en media hora y vamos sobrepasando hasta en lugares en lugares que sobre la línea y pitando hasta la que no debe pitar eso sobre la doble línea amarilla y quisiera tener hasta distintivos de emergencia para llegar y lamentablemente entonces organizemos nuestro tiempo empecemos por ahí empecemos por ahí conozcamos las señales hay distintos tipos de señales en la normativa de tránsito las restrictivas que son las que las que de forma coerciva le dicen a usted esto no lo puede hacer acá va a pasar a esta velocidad y no más entonces están las señales restrictivas están las horizontales están las de destino que le dicen dónde están las lechitas para San Salvador para Guayapán son de destino están otras que no están sobre la carretera pero y la señal primordial la número uno que es el policía uniformado si usted llega a un semáforo si usted llega a un semáforo y ve que está la luz está verde ah tengo paso pero si un policía está en medio está en medio y está regulando el paso y él está diciendo alto es prioridad es prioridad el policía es prioridad igual las señales circunstanciales las que el compañero mencionó acá donde trabaja fobial donde trabaja el MOP recordemos que ellos están haciendo un trabajo que es beneficioso para nosotros para nosotros entonces el uso de las carreteras pues es de todo no es restrictivo entonces todo en algún momento podemos hacer uso de la carretera en diferentes lugares entonces esas señales son circunstanciales y respetarlas otra cosa si usted tiene desperfectos mecánicos incluso la normativa regula eso revisar su vehículo antes de salir va lejos va ahí nomás cerquita dice uno pero no es de revisar el vehículo es revisar el sistema de frenos más que todo importantísimo revisar cómo anda el sistema de frenos y si usted lamentablemente quedó varado por ahí pues poner una señalización poner su cono porque para eso exige triángulo y cono la normativa porque de lo contrario ahí se van a ir a detener los vehículos eso a la verdad hablar de prevención es un tema extenso y creo que lo vamos a dejar para el próximo viernes la la siguiente parte y no sé si vamos a tener la tercera parte porque esto es extenso pero algo que tocamos ahora yo creo que en esto vamos a terminar en esto concluimos de los motociclistas cuál es su posición en la carretera y en su en su carril verdad qué posición y qué es lo que no debe hacer correcto este la ley de tránsito es general para todo verdad ahí no no excluye a nadie entonces tanto vehículo conductor de vehículo como de motocicleta tiene que apegarse al reglamento a la ley de tránsito pero vemos un fenómeno bien común dentro de las ciudades más que todo vemos que tal vez este hay vehículos haciendo un alto y una motocicleta lo que hace el conductor de una motocicleta meterse entre medio de los vehículos a veces hasta usan la zona peatonal peatonal para evadir el tráfico entonces ese es un problema muy grave que se está dando y por eso es que muchas veces existen los accidentes de tránsito muchas veces hay personas que ven que el vehículo está detenido por ejemplo en un semáforo y hay peatones cruzándose la calle va a la carretera y viene un conductor de motocicleta imprudente va entre medio de los vehículos y ahí en el momento que se está pasando un peatón el conductor golpea lesiona a aquella persona por la misma imprudencia entonces el consejo es al conductor de motocicleta que tiene que seguir el conducto la línea si el tráfico está detenido pues también tiene que detenerse el conductor de una motocicleta no evadir no irse entre medio de los vehículos habrá mucho menos utilizar el lado peatonal pero si es un problema que se está dando muy común es muy común sobre todo en las ciudades en la zona céntrica donde hay mucho tráfico y lo que hacen es para ahorrar tiempo según ellos el tráfico está muy pesado significa que hay que esperar muchos minutos horas en el tráfico y ellos hacen es meterse entre medio de los vehículos pero por eso se nos están dando muchos accidentes de tránsito dentro de la ciudad peatones golpeados lesionados entonces por la misma imprudencia del motociclista entonces el llamado es para ellos de que tienen que respetar también el momento que el tráfico está detenido pues un motociclista tiene que detenerse igual porque no lo excluye la ley es para todo es general para quien va conduciendo un vehículo como quien va conduciendo también una motocicleta entonces el llamado es ese a respetar la ley excelente excelente la verdad excelente tema lo preventivo pues que es lo principal verdad todo aquel conductor pues hoy las motocicletas han adquirido un auge de venta verdad que hoy todo mundo anda en motocicleta hoy ya se olvidaron de las bicicletas y todo el mundo está adquiriendo pero deben de conocer la ley de tránsito o lo vial la educación vial verdad para que usted pueda conducirse así es que terminamos en este momento nuestro programa nos pasamos unos minutos pero interesante era aclarar esta situación pero estaremos el próximo viernes recuerde en su programa verdad policial de la subdelegación de acá de Texitepeque yo no sé si vendrán ustedes mismos el próximo sería bueno para que siguiéramos en el mismo tema verdad porque todavía aún hay más hay mucho hay mucho y qué bueno es educar a la población para que la población sepa verdad qué es lo que tiene que respetar qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer verdad así es que damos gracias a usted por estar con nosotros en sintonía a través de la señal de la plenitud de Dios canal 7 TV su canal cristiano y para todos los que nos ven no solamente en el municipio de Texitepeque sino en diferentes países donde llegamos a través de las redes sociales a través de la web a través de internet muchas gracias así es que dejo palabras de saludos para despedirnos a nuestros señores agentes bueno este para contestar su última pregunta de forma puntual la motocicleta siempre va al centro la motocicleta siempre va al centro evitando ahí ir por la zona peatonal o invadir el carril izquierdo como todo como es un vehículo automotor todo lo que menos envergadura pero él va al centro él va al centro y los demás conductores tienen que respetarlo exacto para despedirnos agradecer el espacio como decía aquí el pastor Pedro pues muy amplio este tema es muy amplio y tal vez podemos venir en otra ocasión si no venimos nosotros pues vienen otros compañeros que también tienen el conocimiento y este podemos tocar el tema de este preciso de las esquelas y qué hacer cuando estamos inconformes con la exposición de una esquela por ahí podemos seguir gracias bueno un saludo a todos los televidentes somos la subdelegación de Texas Tepec estamos a la orden nuestro teléfono ahí de la subdelegación es el 2470 0890 entonces estamos a la orden para servirle a toda la comunidad aquí de Texas Tepec bueno muchas gracias gracias por esa información verdad tan importante también el número de teléfono para cualquier cosa verdad que ustedes necesiten ahí están verdad el personal de de la subdelegación de Texas Tepec a sus órdenes así es que están para proteger y servir que es el el eslogan lema verdad de la Policía Nacional así es que muchas gracias sigamos con nuestra programación de Canal 7 Dios le bendiga hasta la próxima de la Policía Nacional y de la Policía Nacional Gracias.